¡Suscríbete al canal! ¿Qué se viene a hacer? Algo en su tórax, porque ella tiene una cicatriz de la operación. Quiere algo de su artista favorito. Creo que se llama Keeper of the Moon. Es una imagen de un búho sosteniendo la luna. ¿Es esta? ¡Hola! ¡Nuestra Michelle! ¡Hola, mujeres adorables! Estábamos hablando de ti. Bien, ahora puedo unirme a la fiesta. ¿Por qué quieres esta pieza de Michael Park? Sé que eres una fanática de él. Este pequeñín es un búho. Protege la luna y a la noche. Me recuerda a mi mamá cuidándome mientras pasé por el tratamiento. Fui diagnosticada con cáncer de mama en el año 2009. Era un nivel 4 agresivo. Y el cáncer de mama es algo muy duro. Sabía que esto pasaría. Es delicado, pero soy fuerte y no debería estar haciendo esto ahora. Elegí a Kelsey para que me haga esta hermosa pieza de trabajo en mi cicatriz. Kelsey ya me hizo tres tatuajes más y... Sé que me hará sentir positiva sobre mi imagen corporal, aun cuando mi cerebro tenga una imagen negativa. Algo hermoso saldrá de algo horrible. Y sé que hablamos en algún momento de incorporar a la vía dentro del tatuaje. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. ¿La tienes? La tengo y aquí la traje. Muchos pacientes de cáncer tienen una vía instalada debajo de la clavícula para poder colocar allí la quimio, que va directo al corazón y de ahí a todo el cuerpo. Imaginé que sabías eso. ¿Puedo tocar? Seguro, no te morderá. Está lavada y esterilizada. Es más linda de lo que imaginé. Es un corazón violeta. Sí, tengo un corazón violeta. Creo que fui herida en la guerra. Michelle, estoy ansiosa de pasar el día contigo. Estoy ansiosa de pasar el día contigo. Veamos algunos de estos diseños. Tú siéntate en el sofá y relájate unos minutos. Por supuesto. Michelle es una persona tan fascinante. Ha sufrido tanta mierda y sigue adelante. Es una gran inspiración. ¿Qué te parece este? Ah, sí. Es tu luna y puede estar sentada en tu cicatriz. ¿Te gusta? Es adorable. Este tatuaje es un gran desafío. Es tener que imitar el trabajo de otro. Me gustaría hacerlo un poco más grande. Me imagino la imagen casi llegando a este otro tatuaje. Además, usaremos colores muy claros en una piel muy oscura. Acá es donde está la cicatriz. Y además, trabajaremos con la cicatriz. Todos desafíos. Bien, ¿estás lista? Primera línea. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Ya me muero por verlo. Sí, solo un punto más. Listo, ya terminamos. Vamos a echarle un vistazo. Míralo. Oh, m***. Es hermoso. Se ve bien, ¿no? Me agrada mucho mi tatuaje. A veces, a una no le gusta verse en un cuerpo con cicatrices y maltratado, pero mi tatuaje es hermoso. Y tu corazón. Sí, hiciste un trabajo increíble. Es un guardián. Es hermoso. Kelsey hizo un trabajo increíble. Sabe lo que significa para mí y cuánto tiempo esperé para cerrar este capítulo en mi vida. Gracias. Es bonito. Gracias. Gracias.